Buenos días, soy Álvaro Escribano y esta vez estoy aquí para presentar Hablando de la isla de las tentaciones, el programa donde comentaremos y os contaré todo lo que pasa en la isla. Aquí, en Te Vienes. Tras el éxito de sus dos ediciones anteriores, el formato renueva con una tercera temporada, con nuevas parejas, nuevos tentadores y una nueva mecánica que os contaré más adelante. Pero primero vamos a conocer a las parejas de la isla. Los más conocidos son Lola y Diego, salidos de mujeres, hombres y viceversa. La pareja está aquí porque asume que no está pasando por una buena racha, que empezó con unos besos de un videoclip, porque Diego hace videoclips, es contante, y en este videoclip se daba besos con dos artistas más, y esto no gustó mucho a su novia Lola. También Diego ha confesado que es un poco desconfiado y que le realiza las conversaciones a Lola. La siguiente pareja está formada por Hugo y Lara. Hugo es conocido por haber participado en el hermano 15, donde llegó bastante antes. Pero bueno, no están interesados. Están aquí porque su relación últimamente no va nada bien. Lleva cinco años juntos, pero en los últimos dos han roto cinco veces. Y quieren aquí para arreglar sus problemas o romper definitivamente. Claudia y Raúl estaban en una relación abierta, pero se dieron cuenta de que esto no era muy buena idea porque no se contaban con quien mantenía relaciones sexuales, cuando esta era la única norma que había. Así que están aquí para ganarse la confianza del otro. Manuel y Lucía, los gaditanos. Manuel ha reconocido que durante gran parte de su vida ha sido un golfo y un fiestero, y que incluso le ha puesto los cuernos a su novia Lucía, en el pasado. Pero que ahora está más tranquilo y relajado. Y ya senta la cabeza. Aún así, Lucía le ha perdonado, pero reconoce que se ha quedado con una espinita, y supongo que no le importará mucho por mí los cuernos. Pero ya veremos. Y por último tenemos a Jesús y Marina. Estos se conocieron por unos amigos, y cuando llevaban dos años de relación, ella conoció a otro chico y rompieron. Pero más tarde volvieron a retomarla. Eso sí, con endores de celos y desconfianza, han reconocido. Así que están aquí para superar estas emociones y hacer una relación buena en general. La presentación de los tentadores. Ante las parejas ya ha sido una primera toma de contacto con algunos enfrentamientos entre ellos. Por ejemplo, una de las chicas tentadoras es una de las chicas que salía en el videoclip de Diego y que causó la crisis que tienen ahora Diego y Lola. Además, Lola y esta chica tuvieron una pelea. También hubo movida entre Marina y Vela. Y es que Jesús, el novio de Marina, eligió a Vela para la cita. Cuando anteriormente, en la primera presentación, ya habían tenido un enfrentamiento. Lola, jamás un tentador había tenido tanto éxito entre las chicas de la casa. Y es que Lola ya es el favorito de tres de las novias. Y, pero quien se hizo por la cita fue Marina. Aunque esto no hizo del todo gracia a Jesús. Porque es que además, Lola dijo que entre Marina y él había habido mirada de complicidad. Y sorprendentemente, Marina no lo negó. Y hasta aquí, hablando de la isla de las tentaciones. Nos vemos en el programa de la semana que viene, donde os contaré todo lo que pasa en la isla. Aquí, en Te Vienes.